Uy, uy, uy Muchachos lindos no quieren bailar Están esperando el que el bailador Porque tiene gracia para verse con sabor Y a ella les gusta como las mueves en Ya llegó, ya llegó Ya llegó el que el bailador Ya llegó, ya llegó el que el bailador Ya llegó el que el bailador En pan, 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 pan Ya llegó el que el bailador Bailar cada uno le gusta más Ya llegó el que el bailador Nunca te has unido, eres un buen amigo Y me trajo el bailador Porque ya te vino Ese bailador tiene el corazón Y ese enamorado Pero no montón Y ese enamorado Es mi boca A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas que has enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar A muchos es lindos no quieren bailar Están esperando el que el bailador Porque tiene gracia por lo de ese cantador Y a ella le gusta como las mueves en el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó el que el bailador Llegó, llegó el que el bailador Ya llegó el que el bailador En pan, 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 pan Ya llegó el que el bailador Bailar cada uno le gusta más Ya llegó el que el bailador Nunca te he sumido Pero es un buen amigo Y me trajo el bailador Porque ya te vino Ese bailador En el corazón Y ese enamorado Pero no montón Todos los velos no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas como quieren bailar Están esperando el que el bailador Porque tiene gracia por lo de ese cantador Y a ella le gusta como la va a ver el señor ¡Ya llegó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!